Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, el renunciado número 5 nos dice lo siguiente, ¿no? La barra homogénea de 2 kilogramos se encuentra en equilibrio mecánico y termina la tensión en la cuerda, ¿correcto? Aquí en la cuerda, entonces, para ello lo único que tenemos que hacer acá es lo siguiente, ¿no? Ubicamos la fuerza de gravedad, que siempre se encuentra en la mitad de la barra, aquí se encuentra la fuerza de gravedad, y la fuerza de tensión que justamente está acá, ¿no? Esta es la fuerza de tensión que nos piden calcular, ¿correcto? Ahí está. Entonces, la fuerza de gravedad, sabemos nosotros por fórmula que es igual a la masa por la gravedad, y sencillamente desarrollamos. Bueno, sería en este caso 2 por 10, sería 20 N, ¿correcto? Acá está, jóvenes, ahí tenemos la fuerza de gravedad. La fuerza de tensión, en realidad no lo sabemos, vamos a calcularlo, no lo sabemos, pero tampoco tenemos la distancia y habría que ubicar también la distancia. Y supongamos como la fuerza de gravedad siempre se ubica a la mitad de la longitud de la barra, entonces, suponiendo que esto va al L, quiere decir que la tensión, con respecto a, tendrá una longitud de, en este caso la barra tendrá una longitud de 2L, ¿correcto? La barra tendrá una longitud de 2L, ¿correcto? Muy bien. El punto donde van a actuar todas las fuerzas será acá, lo voy a ubicar en la parte izquierda, le busco punto O, ¿correcto? Quiere decir que las fuerzas que actúan intentarán hacer girar la barra de la siguiente manera. Por ejemplo, la fuerza de gravedad va a intentar hacer girar la barra en sentido horario, con respecto al punto O, claro está, ¿no? En sentido horario. Entonces, esa fuerza la ubico y le digo así, a ver, con respecto al punto O, va a intentar hacer girar la barra en este sentido, ¿correcto? Y la fuerza de tensión intentará levantar la barra y hará girar en este sentido, que es un sentido antihorario, ¿correcto? Muy bien, jóvenes. Ahí lo tenemos. Entonces, como ya prácticamente entendemos todo, ubicamos y vamos a desarrollar este enunciado. Dice, se encuentra en equilibrio mecánico. Tenga en cuenta que la palabra equilibrio mecánico significa que la sumatoria de momentos algebraicos debe ser igual a cero. La suma algebraica de todos los momentos debe ser igual a cero, ¿correcto? Entonces, suma algebraica de todos los momentos que actúan con respecto al punto O, ¿correcto? Con respecto al punto O será igual. ¿Quién está actuando ahí en la fuerza, el momento que ejerce la fuerza de gravedad con respecto al punto O? ¿Correcto? Pero, sumado, sumado, o sea, más, el momento que ejerce la fuerza de tensión con respecto al punto O, ¿correcto? Acá está. Entonces, y esta sumatoria algebraica debe ser igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque dice que se encuentra en equilibrio mecánico, ¿correcto? Entonces, debe ser igual a cero. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? De modo sencillo, como la fuerza de gravedad está actuando en sentido horario, debe ser negativo, por lo tanto es de 20 newton, ¿correcto? 20 newton, multiplicado, en este caso, por la distancia a la cual se ubica, o sea, una distancia L, ¿correcto? El sentido, la fuerza de tensión está intentándose girar la barra en sentido horario, por lo tanto es positivo. Y será la tensión multiplicada por la distancia a la cual se ubica el punto O. Y esto debe ser igual a cero, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, sabemos que el que está restando debe pasar sumando, ¿correcto? Sería T multiplicado por 2L, igual a 20 newton multiplicado por la longitud L, ¿correcto? Ahí está. Entonces, eliminamos la longitud, acá también, y en este caso, tal como tú observas, bueno acá es 20, ahí está jóvenes, y una vez que eliminamos, ya prácticamente tenemos calculado el valor de la tensión, ¿verdad? Sería T igual, el que estaba multiplicando, pasa dividiendo, sería 10 newton, y esta sería la respuesta del enunciado número 5. Ahí está jóvenes, muy bien. Ahora pasamos al enunciado número 6. En el enunciado número 6, tal como observas, dice, si la masa de la barra es de 3,5 kilogramos, y el sistema de secuestro de equilibrio mecánico, calcule la fuerza F, ¿correcto? Entonces, para ello, ubico primeramente la fuerza de gravedad, ¿correcto chicos? Está a mitad de la barra, más o menos aquí. ¿Correcto? Esta fuerza de gravedad, automáticamente calculamos, sería la masa por la gravedad, ¿no? Sería en este caso, 3,5 por 10, estamos hablando de 35 newton, ¿correcto? Ahí está chicos. Ya tengo la fuerza de gravedad, tenemos la tensión, ¿correcto? De acá de la cuerda. Que actúe en dirección opuesta a la deformación, a la posible deformación de la cuerda. La fuerza de gravedad trata de dejarla la barra hacia abajo, por lo tanto, como la cuerda va a intentar hacerla estirar, la cuerda ejerce, en este caso, una fuerza, ¿no? Para evitar dicha deformación. Acá ubicamos la fuerza de tensión. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos, en este caso, el diagrama de cuerpo libre. Lo único que tenemos que ubicar ahí es el punto O. ¿Dónde va a actuar la fuerza? Bueno, lo recomendable, como tienes dos incógnitas, tienes la fuerza F, que te piden calcular esa fuerza de acá, y la tensión. Entonces, como a mí la tensión no me importa, no me piden calcular la... En este caso, la fuerza de tensión, entonces ubico el punto O ahí, donde está la tensión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Sencillo. Sumatoria de momentos resultantes deben ser igual a cero. ¿Por qué a cero? Porque dice que el sistema se encuentra en equilibrio mecánico. ¿Correcto? Entonces, como se encuentra en equilibrio mecánico, colocamos que todas las fuerzas van a actuar, ¿correcto? Con respecto al punto O. Entonces, ahí sería la fuerza de tensión, la primera de cúbicas, la fuerza de tensión. Pero antes de ubicarlo, vamos a ver cómo intentar hacer girar, en este caso, la barra. Con respecto al punto O, la fuerza de gravedad va a ser la que va a escribir en este sentido, miren. Ahí está el sentido. O sea, en sentido horario, ¿no? Sentido horario. ¿Correcto? Ahí está, chicos. Sentido horario. Y la fuerza de F, la va a ser girar en sentido antihorario. ¿Correcto? Con respecto al punto O, claro está, no. Con respecto al punto O. Muy bien. Entonces, la fuerza de tensión está levantando la barra. Y trata de hacerla girar en sentido, en este caso, con respecto al punto O. ¿Correcto? Sentido horario. ¿Correcto? Ahí está, la fuerza de tensión. Lo que está haciendo es tratar de levantar la barra. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos los sentidos. Muy bien. Con respecto al punto O, claro está, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí ubicamos. ¿Correcto? Ubicamos, en este caso. Una vez que hemos hecho esto, este diagrama. Ubicamos. Esta es la fuerza de tensión. Que lo he colocado a un costadito. ¿Correcto? En sentido, en este caso, antihorario. Entonces, ubicamos la fuerza. ¿Correcto? Entonces, acá sería, momento de resultado con respecto al punto O. Sería el momento que ejerce la fuerza de tensión con respecto al punto O. ¿Correcto? Más, sumado, con la fuerza de gravedad que ejerce con respecto al punto O. El momento que ejerce la fuerza de gravedad con respecto al punto O. Que existe acá. Sumado, ¿correcto? Más, sumado, con la fuerza F, con el aumento que ejerce la fuerza F con respecto al punto O. Ahí está, chicos. Muy bien. Y esto debe ser igual a cero porque se encuentra en equilibrio mecánico. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, desarrollamos, calculamos matemáticamente. ¿Conoce la fuerza de tensión? No. Yo tengo una pregunta. ¿A qué distancia se ubica la tensión con respecto al punto O? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué distancia se ubica la tensión con respecto al punto O? A ver, jóvenes. ¿A qué distancia se ubica la tensión con respecto al punto O? ¿Ninguno se acuerda? No. Acá, mira. Cero. Ahí cero. Se ubica cero, ¿correcto? Cero. No tiene distancia. Ahora, como te dije, está girando en sentido antihorario, ¿no? La tensión, porque está levantando la barra. Entonces, la fuerza de gravedad está girando en sentido horario. Horario, es negativo. La fuerza de gravedad sabemos que es 35 newton. ¿Correcto? Y lo que está haciendo... Acá viene la pregunta. ¿A qué distancia se ubica la fuerza de gravedad con respecto al punto O? La fuerza de gravedad con respecto al punto O. ¿Qué distancia se ubica? ¿A quién me responde? Siete. No, así que no. A ver, miren bien. ¿A qué distancia se ubica? Cuatro coma cinco. Cuatro coma cinco. Correcto, porque toda la barra mide nueve metros. Se ubica a cuatro coma cinco metros. Ahí lo tenemos. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Entonces, colocamos aquí. Que se ubica a cuatro coma cinco metros. Más, porque está girando en sentido antihorario la fuerza F. Más siete. Claro, multiplicado por siete, no siete metros, ¿no? Entonces, igual a cero. ¿Correcto? Ahí está, jóvenes. Tal como ustedes pueden apreciar ahí, en la pizarra digital, entonces ya tenemos prácticamente todo, ¿verdad? Como esto es cero, no hay problema. Como esto es cero, no hay problema. Se va a eliminar. Y el que está restando pasaría, en este caso sumando, sería siete veces la fuerza F. Igual, en este caso sería... A ver, ¿cuánto sale ahí? Treinta y cinco por cuatro coma cinco. A ver, ¿quién me responde? Treinta y cinco por cuatro coma cinco. A ver, chicos. Ustedes que son... Están en la tabla treinta y cinco. Ciento cincuenta y siete coma cinco. Muy bien, ciento cincuenta y siete coma cinco. En este caso, newton, ¿verdad? Ciento cincuenta y siete coma cinco newton. ¿Cuánto equivale la fuerza F? Ciento cincuenta y cuatro punto cinco. ¿Así? ¿Tanto sale? A ver, fíjate bien el que está multiplicando, pasa dividiendo. A ver, jóvenes. Veintidós coma cinco. Veintidós coma cinco newton. Y esta ya sería la respuesta del enunciado número... Seis.